La última Solo le pido a Dios Verán, no se escuche Si existe En estos momentos En las muchas sesiones Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente En la reseca muerte En la otra mequilla Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande Pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Que el dolor no me sea indiferente Solo le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos De esos cuantos De esos cuantos no lo olviden Casi indiferente Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Es un monstruo grande Pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande Pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Y una vez que él hizo y compuso porque dos locos dictadores querían hacer una guerra entre dos países hermanos, como Chile y África. Bueno, no hay coincidencia, siempre me quiere tener en locación. Siempre quiere que él me tome. Bueno, es como un gesto que les quiero decir. Yo pienso que todos sufrimos las consecuencias de una dictadura. Y el hecho, exactamente. Hola. Pero dentro de mi juventud, yo todavía no tenía, ni estaba pensando en tener hijos ni tener familia. Estaba con la idea de hacer algo en la vida, estudiar como todo el mundo. Pero, con lo que pasé, una de las cosas que yo me prometí fue luchar por ellos. Y se nos viene el medio ambiente que va a ser duro, ya lo tenemos presente. Yo pienso que la lucha está ahí. Tenemos que luchar hasta que la vida nos permita. Bueno, gracias a la presencia de todos ustedes y gracias por seguir luchando. Gracias por estar presente. Gracias a nuestros artistas que siempre se la juegan por nosotros. Las organizaciones, las caras que siempre vemos los mismos tratando de hacer algo por este mundo. No solamente por nosotros. Si se soluciona un programa, allá en Chile, que como lo dijo nuestra hermana colombiana, muchos países en Latinoamérica miran Chile lo que está pasando en este momento. 2019 es largo. Es una lucha larga que ya llevan y hay que seguir apoyando. Gracias. Valor.